El día lunes a las 7 de la noche vamos a inaugurar un supermapa en el centro de la ciudad de La Paz. Está ubicado entre Avenida Camacho y Bueno, al lado del teleférico Celeste, para vender nuestros productos de las empresas del Ministerio de Asorcio Productivo, sobre todo productos alimenticios. Desde productos lácteos, jugos de naranja mandarina, palmito, piña enlatada. Tenemos el palmito, puede durar más de cuatro años. El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, informó que el 23 de julio se inaugurará en la ciudad de La Paz el supermercado denominado Supermapa, en el que se comercializarán productos nacionales. El objetivo es la comercialización de productos de las empresas bolivianas, que cuentan con más de mil ítems, como también de los pequeños productores que le dan valor agregado a su producción. Para que la gente compre con un precio justo, con peso justo, producto boliviano, 100% producto boliviano. Es mejor consumir lo nuestro que consumir lo importado ilegalmente. Nuestro producto es de calidad, para que consuman nuestros hermanos. De esa manera, incentivar la economía, generar más trabajo. Y, por supuesto, es para que crezca Bolivia cuando consumimos lo nuestro. Nuestros productos, porque trabajan más de 3.000 funcionarios en las plantas, en plantas que tenemos varias plantas, ahí tenemos que apoyar para que generemos fuente de trabajo. Y también al productor, al zafrero de la castaña, aunque una parte exportamos, pero es mejor consumir lo nuestro. Resalto la autoridad que se está mejorando en la industrialización de los productos para el mercado interno y la exportación. Se anunció que en septiembre se inaugurará dos supermercados más, uno en la ciudad de Cochabamba y el otro en Santa Cruz de la Sierra, en conmemoración a sus efemérides departamentales. Ambos comercios tendrán las mismas características que el primer supermercado en mapa, que se inauguró en febrero en la zona de Villadela de la ciudad del Alto. En la ciudad de La Paz, la oficina Pro Bolivia se encuentra ubicada en la avenida Camacho, esquina Calle Bueno. Aquí está el carrito, para que podían ingresar a la suma de mapa y comprar una arroba de harina, puede ser azúcar, arroz y otros productos.